Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansada de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que querías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Escuela en tu bandera, estás pasado la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No hay historia que esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir, no puedo vivir No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera No hay manera Gracias por ver el video